Probando, probando. Voy en camino a un lugar de aquí de Hermosillo que se llama Los Lagos, que es como un... Es una colonia, una colonia muy nice, porque voy a ir con uno de los proveedores que está participando en el giveaway que estoy organizando. Aprovechar para ir y ver a esta persona en acción. Si vieron mi video pasado, saben de qué les estoy hablando. Y si no, pues vayan a verlo para que entren en contexto. Así que ahorita les voy a enseñar cómo se ve todo por allá. Ya voy aquí llegando, entrando y como pueden ver, todo muy bonito, todo muy verde. Como les digo, cuando está todo tan verde sí parece que no estamos en Hermosillo y casas muy bonitas también. Es como una colonia, pero aparte pues tiene muchas cosas como canchas de tenis, albercas, así, para eventos. Miren qué lindas las casas. Quisiese, manifiesten para vivir aquí. Ya llegué aquí, ya me estacioné. Entonces creo que va a haber un evento aquí, va a haber una quinceañera. Entonces vamos a aprovechar para inmiscuirnos y mitotear un poquito. Me voy a andar metiendo aquí a ver si no me sacan. Son las 12 de mediodía y neta el sol está horrible. Está haciendo un cargón fatal. Me vengo chamuscando. Al parecer ya me metí por donde no era. Está muy bonito, sí se antoja. Alberquita, algo bien. Ay, ya se ve que ya están llegando a los proveedores, ya están empezando a acomodar y todo, ¿no? Se están metiendo las cosas. Ya ando aquí esperando, me encanta como se ve esta luz. Que ilumina muy bonito. No les enseñé mi auto, por cierto. No sé si se alcanza a ver ahí, pero amé. Sobre todo los collares. Los collares fueron mi parte favorita de la tuya. Ya pasó un ratito aquí de que vinimos aquí a los lagos y quiero que vean los avances de este evento. Como va todo, se ve súper bonito. Pusieron este arco con... Apenas lo están terminando de montar todavía, pero vean esas flores. Están muy Alicia en el País de las Maravillas. Nete que me encantaron como se ve. Están muy en tendencia, nos dice la decoradora. Y aquí sigo yo de mi totera en el evento este. Vean, allá va a estar un DJ. Está muy padre el escenario también y todo. Y aquí andan terminando de montar. Haciendo el montaje de las letras estas y de la pista de baile. Vean, me encantaron esas flores. Quiero una. No sé quién sea la quinceañera, pero la neta sus papás se la están rifando con todo lo que están poniendo. Vean. Está demasiado bonito todo. Hoy es No Make Up Day. Hoy me fui a arreglar las pestañas y las cejas. Vean qué lindas me quedaron. Ando bien volada. Y ahorita voy en camino a mi clase de inglés. Ya cambié el semáforo. Pero vean el pestañón. Bueno, me encantaron. Y las cejas y todo se ven mucho más ordenado. Voy a ir a la clase de inglés. Y después voy a ir a grabar un video de una colaboración. Ahí en mi casa. Que va a tener una época de producción. Y de hecho me llegaron unas pelucas. Así que las vamos a ver juntos. Ahorita nomás salgo de la clase. Y me arranco por allá. Ay, tengo sueño la verdad. Tuve un día muy productivo hoy. He hecho muchas cosas. Y tengo más cosas que hacer. Ahorita que andaba en la calle. Tuve un antojo de algo dulce. Y llegué a comprarme este bollito. Así que mientras me alisto para grabar el video de la colaboración. Me voy a pegar unas cuantas mordidas a esta delicia. Vean. Ay, casi se me cae. Mejor lo saco de la caja, ¿verdad? Vean qué rico. Bueno, estamos a contraluz aquí. Mmm, delicioso. Tenía antojo de chocolate o algo así. Pero me lo voy a comer y mientras hago cosas. Porque es tarde. O sea, las pelucas les pedí de que ayer me llegaron ahorita. Y ahorita lo tengo que grabar porque lo tengo que subir mañana y así. O sea, está correteado el asunto. Así que vamos a hacer un unboxing de pelucas. La neta, no les pido mucho porque no están como que tan caras y así. Obviamente que son de plástico. Yo en mi momento más Hannah Montana. ¿Qué es este aquí? Ah, este tiene copete. No lo recordaba. Me lo voy a poner nomás así por encima. A ver, a ver qué onda. Me la puse muy mal. Tiene mucho pelo, ¿eh? O sea, está más... Más reportada de lo que pensé. ¡Guau! ¿Quién es esa? ¿Quién es ella? Guau que me veo bien morticia. No manches. Está bien larga, vean. Ignoren mi cabello, por favor. Ahorita me lo voy a poner bien. Pero vean, ¿qué opinan? ¿Cómo me veo con cabello negro? Aquí está la otra. Ay, no lo entiendo. Suéltame. Ay, Dios. Creo que este copete está muy largo para mí. Ay, se me ve horrible. Bueno, es que ahorita me lo voy a acomodar bien. Es solo una pequeña probada. ¿Qué opinan? Yo, la más cobrisa. Muy cago va ella. Disculpenme que ando de inventada. Pero bueno, ahorita me voy a alistar y todo. La verdad, muy rápido. Y les voy a enseñar cuál va a ser el outfit para esta colaboración. Prepárense para recibir a la mismísima Linda Spears. Solo sé cosas que tenía aquí en mi casa ya. Y la neta que sí, da el gatazo, eh. O sea... Todo estas, estas como medias calcetas. Y estas medias calcetas traían aquí el moño este. O sea, se los arranqué. Y de que aquí... Me gustaría tener la... La como peluchito ese que va. Pero pues no tengo. Y pues, toco improvisar. Pero creo que se ve bastante bien. Voy a ir a grabar. Y ahorita les voy a enseñar los otros dos looks que voy a hacer. A ver qué tal me quedan. Ando acá grabando. Pero neta no van a soportar. Me veo bien diferente. ¿Cómo se me ve el pelo negro? Párense para ver el último outfit. No sé, los lentes que no tienen cristal. Ya terminé de grabar y todo. Pero quería enseñarles este outfit. Que es como de la típica nerd y así. Creo que va a salir bien. ¿Qué peluca creen que me quedó mejor? ¿La negra o esta? Ahí me dicen en los comentarios. Yo grabando desde ya. Dice el... El pistachio. Dice que nadie la había... ¿Cuál? ¿Este? ¿Este? ¿Cuál? Muy bien. Empezando bien el día. Muy bien. Ayer ya no les pude grabar nada porque... Todo fue muy rápido. Todo sucedió muy rápido. Pero ahora vengo con otro proveedor que es el del pastel. Aquí estoy en Salomé. Y me encanta el lugar. Nunca había venido. Se ve demasiado bonito. Voy a intentar grabar las cosas ahora. ¿Qué dijo? ¿Les va a dar estos al cabo en mi sábado en mi sábado? ¿No nos tiene fe? No, no, no. Es que... No, no. No, no. La planta es más larga. Ah, no la quiere arreglar. No la quiere arreglar. Oye, ¿y esto no va a ser peludito? Tú vas a hacer como aquí. Ajá, y ella va a ser peludito. Hubieran hecho mejor unositos rossos y unositos de iglesia. ¿Por qué no vas a poder hacer eso? Ah, mira. No hay confianza. Mira. Oye, yo ni sé de qué están hablando y otros más peleando. Vamos a hacer una cita de peluche. Y luego no te va a apuntar grabar las cosas. ¿Quiero volver? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te parece que te ha gustado? No, no te quedan bonitos. Quiero porque es así. Así como cuando los chantes dan así. Yo nunca había pintado en tu peluche, ¿sabes? ¿Nunca jamás? Nunca, nunca. ¿Te has tocado? ¿Te lo voy a amarrar? Sí, claro. O sea, me sorprende se me ha tocado. El pelo, me lo voy a amarrar porque... ¿Cómo le rompe ya? Sí. ¿En pasión toca que ya le tomas el pato? Amor. ¿Alguien está bueno? Sí, yo. ¿Te lo voy a amarrar? ¿Te fríes? No. Comienza la diversión. ¿Con galletas dijiste? ¿Puede ser con galletas? ¿O puede ser así como... ¿Pero tienen galletas desde aquí también? Sí. No sé que al principio era más peludo que... Se le pide un poco el pelo. ¿Cómo que se le... Ajá. Se le pide un poco el pelo ahí en ese lado. Bueno, me voy a poner unos poquitos más arrojitos. Sí, está difícil, la neta. Sí. Ya terminamos por fin Noel y yo de decorar nuestro super pastel. Nos quedamos muy lindos. Se suponía que eran osos, pero parecen más perros que vos. Ah, parecen unos perritos. ¿Puérdolos? Sí. Pero... ¿Puérdolos es el efecto de un peludito? Es una técnica, ¿no? Es... O sea... O sea, se aprendió... Aprendimos ahorita. Se aprendió y casi se me cayó. Fíjese, yo así... ¡Ay, no! Hoy fuimos Parque Raposteras. Parque Raposteras, ¿no? Estamos listas. Me acaban de hacer un masaje relajante y no tienen ni idea. Me siento dormida. En serio, está delicioso. Viene aquí con Lilian Gastelu y vamos terminando. Era justo y necesario. No, 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 no.